Bueno, al final no salimos para El Chaco, salimos para Córdoba. Estamos acá como a no sé cuántos kilómetros de Venado Tuerto. Para allá está Buenos Aires. Ya estamos en la provincia de Santa Fe. Y estamos yendo para Córdoba. No fuimos para El Chaco porque había que sacar un PCR y que qué sé yo y que qué sé cuánto. Nada, en otra ocasión será cuando se calme el tema de las pandemias y los permisos, porque también para venir a Córdoba tuvimos que sacar un permiso. Vamos a ver un poco de ruta. No prometo mucho porque Venado Tuerto es una ciudad bastante grande y hay mucha gente. Así que lo más probable es que vamos a pasar de largo. Ahí está Sol pasándola de 10, contenta porque comí un asado. Recién comí un asado espectacular. ¡Suscríbete al canal! Bueno, este video es más que raro. Así que bueno, estamos acá con Sol. Hola. Estoy yo. Está Claudio Quedita. Está Mili. Y estamos en La Carlota. Y así que nos vamos, que nos faltan 60 kilómetros para llegar a la reducción. Y sin duda, es uno de los videos más raros que hice. Porque no filmé una mierda. Primero porque no quería filmar antes de Pergamino, porque ya lo habíamos hecho. Después no quise filmar. Dale, dale que yo mire. Bueno. Dale. Después no quise filmar después de Colón. Y ya... Ah, hoy a la mañana también venía que se estaba largando a llover. Ahora está espectacular. La meteoróloga te dijo que no iba a llover. ¿Eh? La meteoróloga te dijo que no iba a llover. Ah, sí. Y bueno, esto también es otro problema. Que mi casco no me deja escuchar lo que me habla Sol en el intercomunicador. Y es una conversación de sordos. Entonces yo me hice algo y yo le digo, ¿eh? Y ella me responde. Reducción 57 kilómetros. ¿Qué? Reducción 57 kilómetros. Ah, sí. Así que bueno. Ya estamos en Córdoba. Disfruten. Nos vemos después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, para terminar, el video más raro de todos La última parte cuando estábamos entrando a reducción No se grabó, así que muchas gracias cámara Y nada, terminamos el video, hasta acá ya fue Nos vemos la semana que viene Con la continuación, porque este va a dar para largo Que vamos desde acá, desde reducción A ningún lado, vamos a dar una vuelta acá en reducción Ese va a ser el próximo capítulo Así que no olviden suscribirse, no olviden compartir No olviden dejar su comentario Y nada, listo ¡Cállate y déjame dormir! Nos vemos la próxima Bueno, allá adelante tenemos la ruta 8 Pasa por acá, van a ver si viene algún auto, lo van a poder ver Y yo lo que quería mostrar era que estamos acá En reducción Córdoba ¡Cállate y déjame dormir! Gracias.